de la mañana. Seguimos en este sol de los sábados. Ahora llegó el turno de escuchar al capitán de esta nave. Próximo diputado. Próximo diputado. Orlando Jorge Villegas. Gracias amigos, buenos días a todos. La verdad es que amanecimos hoy con un escenario similar a aquella gran tiniebla de Londres en el año mil novecientos cincuenta y dos cuando en aquella ciudad europea es muy común que tenga tiniebla o neblina perdón por la su su clima de lluvia un clima un tanto frío sin embargo en esa ocasión tuvo una crisis medioambiental gravísima que quizás fue de los de los pocos deslices que tuvo Winston Churchill como primer ministro de Inglaterra y una crisis que en Londres dejó varios muertos millones de infectados ahora pareciera trasladarse al siglo veintiuno a la República Dominicana. Esta situación del vertedero de duquesa señores es algo que ya lo hemos venido hablando y lo hemos venido conversando pero como estamos ante una autoridad reactiva y no proactiva como siempre lo hemos dicho en este programa desde el dieciséis de julio del año dos mil dieciséis tenemos un gobierno reactivo y no proactivo como tenemos un gobierno reactivo y no proactivo que lo que le gusta hacer parches tapo ahora tapo ahora la herida pero no cura la enfermedad tapo la herida y no cura la enfermedad miren cómo explotó el tema del vertedero de duquesa y en medio del coronavirus no sólo ahora no pudiéramos o no deberíamos salir para evitar un contagio del COVID-19 sino que ahora si usted tiene una enfermedad respiratoria y encima no no le ha dado el COVID-19 tenga cuidado tenga mucho cuidado y no sólo salir sino que ahora en su casa se está metiendo este terrible olor este aire tóxico que estamos respirando nosotros por culpa del mal manejo de la gestión del vertedero de duquesa y aquí hay varios componentes primero todos nosotros sabemos que el tema de la basura de los residuos sólidos es no sólo un tema medioambiental es un tema sanitario es un tema de salud pública yo le he dicho que en este país el tema de la basura no se ha tomado como un tema de salud pública y he dado ejemplos de por ejemplo cuando llueve que viene esa humedad y hay focos de basura eso automáticamente se vuelve un problema sanitario de otra serie de enfermedades surgen de ese tipo de focos nosotros estamos en un país tropical y por eso tenemos que tener en cuenta que un plan integral de residuos sólidos que es la solución al problema del vertedero de duquesa debe tener un componente sanitario el ministerio de salud pública debe trabajar el tema de la basura como un tema sanitario y el ministerio de medio ambiente y los ayuntamientos deben de trabajarlo como un tema medioambiental ahora bien el gobierno ha por lo menos mercadológicamente intentado hacer algunos planes de mejoramiento de la gestión de residuos sólidos caso de dominicana limpia en que quedó dominicana limpia el ex candidato alcalde del pld en el distrito nacional era quien manejaba eso y yo me pregunto y en que está dominicana limpia bulto hallante y movimiento dominicana limpia el síndico de santo domingo norte el apellido guzmán miren cómo comenzó su gestión con este desastre ahora mismo con tremendo desastre y si nosotros aquí en el distrito nacional estamos sintiendo el olor del vertedero no quiero saber yo los moradores de santo domingo norte cómo están ahora en este momento pero la gran responsabilidad es del gobierno de la república dominicana un gobierno que a nivel de partido tiene 16 años y a nivel del presidente de lo medina tiene 8 años y no han podido dar una solución a un plan integral de residuos sólidos y miren ahora cómo nos estamos intoxicando con este aire tóxico sucio asqueroso porque porque usted puede tener uno y dos ayuntamientos que sean parte de una comisión pero quien tiene el presupuesto se llama el gobierno dominicano y no solamente eso quien tiene la autoridad de resolver ese tema es el gobierno dominicano que por cierto valga la pena decir que recuérdense que duquesa también está manchada por la corrupción acuérdense que hay una litis de la un corporation contra el estado dominicano porque se reveló que había unos contratos ilícitos con la propiedad del terreno de duquesa y ya se había advertido en el año 2017 especialistas medioambientalistas que no era un terreno apropiado para la gestión de residuos sólidos y lo dejaron y si no sale a relucir el tema de que esas propiedades no eran aptas para el manejo de residuos sólidos y que era un contrato ilícito se lo dejan a la misma gente que lo tenía pero la empresa demandó al estado dominicano y si la un corporation gana esa licitación internacional oigan bien oiganme bien el estado dominicano pudiera pagarle 300 millones de dólares eso es lo último que falta de duquesa ahora que encima nosotros nosotros lo que pagamos impuestos para gente que no paga impuestos pero lo que pagamos impuestos tengamos que pagarle 300 millones de dólares por un mal manejo del estado dominicano por una pésima gestión del estado dominicano ayer el ministro de la presidencia sale y dice está controlado hermano pero usted tiene mínimo unos churros en su casa que no lo dejan ver usted vive en un subterráneo que no lo dejan ver que controlado ni controlado contando vaya salga a la calle a ver si está controlado lo que pasa es que ustedes no salen del palacio nacional tienen una mega sur ultra mascarilla que no le entra ni siquiera el aire acondicionado y para ustedes para ustedes está todo muy bien verdad no está controlado nada no venga hablando mentira a nosotros hermano ven métanse en las redes sociales si es que ustedes la usan las redes sociales a veces yo creo que el gobierno ni está enterado de cosas que pasan en las redes sociales están desconectados la realidad vea las imágenes de la humareda hermano usted no siente el olor de la humareda es usted no lo siente es entonces no venga a decir que está controlado porque no está controlado mira cómo amaneció hoy entonces no hay una estrategia de un plan integral de residuos sólidos nunca la hubo ni tampoco ha existido la voluntad política en el congreso nacional de aprobar la ley de gestión de residuos sólidos que es un componente de nuestra campaña el eje de sostenibilidad y como nosotros no somos gente que andamos improvisando no que no estamos inventando nada nuevo sino que ese proyecto de ley si no se aprueba de aquí al 16 de agosto nosotros tenemos una serie de ideas que vamos a incluir en ese proyecto de ley es un proyecto de ley que la esencia es muy buena pero necesita una serie de actualizaciones de cara a la gestión de residuos sólidos que amerita nuestro país de cara a los próximos 15 años entre ellas la sustitución de los plásticos por productos biodegradables ahora el vertedero de duquesa es parte de la corrupción del partido de la liberación dominicana y miren ahí como los actos de corrupción terminan afectando a las personas en su día a día nadie se imaginó que un contrato ilícito iba a terminar en una mareda que te iba a afectar a todos los habitantes del gran santo domingo y sobre todo de la capital y del distrito nacional y de santo domingo norte da pena y vergüenza señores que a esta altura en medio del coronavirus el gobierno tenga la capacidad de gestionar esa crisis porque no son administradores de crisis no tienen la experiencia de gestión en crisis porque ninguno de ahí la gran mayoría no viene del sector privado son enganchados a político básicamente cuando digo enganchado político si lo digo enganchado político porque el político de ahora que amerita la sociedad debe ser una persona capacitada con experiencia en el sector privado con experiencia profesional porque este no es un país de carrera política como en china donde usted entra en el partido comunista chino y automáticamente hace carrera en el estado o como eeuu que se pueda hacer una carrera profesional política aquí no hay eso en este país no lo hay no tiene experiencia de gestión de crisis todavía estamos esperando el plan de reapertura de la república dominicana y todos los días en la calle hay más gente que salen a trabajar entonces la improvisación la actitud reactiva del gobierno dominicano nos está llevando a nosotros no solamente a no poder controlar el COVID-19 a no tener una estrategia de reapertura de la economía sino encima de ahora a fumarnos este tremendo bajo del vertedero de Dupes cambio y fuera el sol de los sábados el sol de los sábados sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria quédate en casa disfrutando y reviviendo los mejores momentos en los lunes de Jackset en una transmisión que no te puedes perder este lunes 4 los hermanos Bomba Rosario sintonizanos a las 10 de la noche por sol 106.5 y solfm.com a las 11 de la noche por Telefuturo Canal 23 bíblica.com a las 11 de la noche por acelerar a los que nos vemos en el momento en la noche por hacer el IFE.com.iz.com a las 11 de la noche por